Este fue el primer partido de la final donde Olimpia y Motagua se enfrentaron, se dio de todo en Guayaguay. Espectacular por lo que se está dando hasta estos momentos este partido, aunque este partido no gustó. Siempre es así los primeros partidos de la final entre Olimpia y Motagua. Más de media cancha, pocos tiros al marco, pocos peligros, una o dos o tres. Pero no, no se vio tan abierto un partido como se presume va a ser aquí en la Ciudad de la Seiba el próximo fin de semana. Faltas que existieron, pelotas que llegaron, pero que no pudieron concretar oportunidades clarísimas. Esta pesa, porque sí pesa por parte del equipo motagüense. Otra que también no había que pegarle directamente a media altura, no lo pudo hacer. Y no se aprovecharon las oportunidades en el primer tiempo. En el segundo tiempo, Olimpia llegó, Olimpia buscó, sí se dio fuerte, mucho juego subterráneo por parte de los jugadores de ambos equipos. Y esto, quiera si o no, este fin de semana se va a ver más, más, más caliente. Porque aquí se va a conocer y se va a coronar uno de los dos campeones del torneo de la Liga Nacional. Olimpia tiene la ventaja, Olimpia puede lograr a solamente un punto los albos de lograr el título en la Ciudad de la Seiba, que ya una vez lo había logrado contra los rojos cocoteros del Vida. Aquí están las jugadas de peligro, otra el chino que la tenía. No hubo nada, nada, nada que lamentar. Esto sí, esto sí expulsan al técnico del equipo motagüense. No sé qué se metió a hacer ahí, más bien a provocar para que los jugadores llegaran a darse más fuertes. Penal después, vamos a verlo. Todavía siento, yo no sé, que el jugador estaba levantando, pero de repente aquí. ¿Qué no lo toca cuando levanta el pie, no? Cuando mete el pie, no veo que lo toca, pero sí cuando se va levantando. Esto fue lo único que hace este jugador, Justin Arboleda, hacer el lanzamiento de penal que le da prácticamente el triunfo a los albos de Olimpia. Y un contrato más para él en los albos. Así es que Olimpia gana 1 a 0 en este primer juego. Primero que es una ventaja mínima y eso no te permite. Y segundo, repito, estamos en presencia de un gran equipo que ya nos conocemos muchísimo. Sabemos que tiene unos jugadores bárbaros, de hecho hoy no ha generado 3, 4 situaciones de peligro. Y bueno, yo creo que ya lo del otro día fue una buena experiencia. Duele porque nosotros trabajamos mucho para este partido, para llegar a este compromiso. Y que se nos escape por... siempre quedan los criterios, ¿no? No porque interprete o las interpretaciones. Ya este árbitro nos había dirigido anteriormente y nos había dado una interpretación de que Roberto Moreira no le habían hecho penal. Había esperado el contacto y el de hoy no hubo contacto. Esperó que lo chocaran y salta antes de que Daniel toque el balón. Muy bien, los partidos de mañana martes a Argentina frente a la selección de Croacia y el miércoles Francia-Marruecos, partidos de Catar. ¿Quién gana?